Y bien, llegado al paso de la esperanza, que es a 15 casas, pasa a la del privado, que es a 26, pagando un tanto a cada uno. Y si da en el pozo del olvido, que es a 32, paga un tanto a cada uno de los jugadores y dos en la polla para sogas, habiendo estado sin jugar una mano. Aquí vemos un parecido con el juego del terrateniente, Monopoly, porque hay jugadores que reciben dinero por no hacer nada. Es algo que incluso un liberal como Hayek defendería, que cuando uno se queda sin nada, hay que darle una cantidad para que pueda seguir jugando. Solo que en estos juegos, que reflejan aún más la realidad del mundo, hay gente que recibe dinero no porque lo necesite, no porque haya hecho algo, sino simplemente porque sí. Eso cuando alguien cae en el pozo del olvido. Y si da en el que dirán, que es a 36, vuelve a los dados 28 y de la falsa amistad, que es a 39, vuelve al pródigo. Que es a 7 casas. Y de la mudanza de ministros, que es a 43, vuelve a la adulación, a 10. Y de la muerte del valedor, que es a 43, vuelve a la adulación, a 10. Es decir, que si a uno se le muere el valedor, tiene que volver a hacer la pelota a gente hasta conseguir otro valedor. Y en la casa de la fortuna, que es a 51, juega dos veces. Tiene la fortuna de jugar dos ocasiones. Aunque eso no quiero decir nada, porque la fortuna puede ser también adversa, se cae en mala casilla. Y del pensé que, el famoso pensé que, del que habla Quevedo, que es a 55, vuelve a la diligencia, que es a 20. Y de la pobreza, que está a 60, vuelve a la suerte 53. Y danle limosna un tanto cada uno. Y si echa más puntos de los justos para llegar a la palma, la palma es el objetivo del juego, la palma de la victoria. De hecho, es un pedazo de palma. O sea, no es solo el ramo de la palma, es una palmera entera, es una palma hecha y derecha. Bueno, decía, y pone, victoria. Si llega más allá de la palma, si se pasa de la palma, vuelve atrás los que sobran, pagando un tanto cada vez que volviera atrás. De cualquier suerte que sea, salvo el que da en la casa de la pobreza. Que no solo no paga, sino que todos le dan, cada uno, un tanto. Es decir, esta sería la renta básica de Hayek. Y el que llega con los puntos del dado al justo a la casa 63, en que está la palma, como vemos esto es dificilísimo, dar en el punto justo. Se lleva todo lo que está puesto en la polla. Así lo que se puso al principio, como lo que más fueron poniendo los jugadores. Bien, bueno, hasta aquí las normas resumidas. De las normas, quizá hay algo que merezca una explicación. Sin duda, los alumnos se preguntarán qué es una polla. Y no hallarán mejor respuesta que en el artículo La polla de Cervantes, consideraciones sobre cómo la remetería y qué pajillas echaría. De uno de nuestros mejores escritores vivos. El peruano Fernando Iwasaki Cauti. Publicado en 2005 en el número 100 de la revista chilena Estudios Públicos. Conmemorativo, naturalmente, de la publicación del Quijote. Y que puede leerse en la página de la Biblioteca Nacional de Chile. Al proponer esta lectura, una alumna dijo inmediatamente, no podemos leer eso, no podemos leer eso. Sí, no, no, lo dijo con más asombro. No podemos leer eso. Y otra igualmente rápida, pues claro que sí, ya basta de tabúes. Pero no se trata de lo que pensaba ninguna de las dos. Y ni siquiera es una lectura comparable a la de los programas escolares colombianos que tienen que incluir la obra de Manuel Zapata Olivella, Changó, el gran putas. Aunque en su presentación, Fernando Iwasaki deja claro que no hay incomunicación entre aquello que se trata y aquello que parece que trata. Es decir, para resumir, he dicho que no iba a adelantar, pero es que cuando dicen las normas, habiendo puesto cada uno de los que quisieren jugar un tanto del valor que se concertaren, bueno, pues eso es la polla. Es decir, donde han puesto lo que quieren jugar, que por cierto, claro, habrá que pensar que es lo que nos jugamos para no inducir a la ludopatía a los alumnos, quizá, libros o yo qué sé, y hacerlo públicamente. Sí, libros. Bueno, pues esto es la polla. Es decir, lo que pone cada cual para que se juegue, o lo que pone el Estado, en este caso el Instituto. Es el premio. La polla es por lo que se está jugando, por lo que se está apostando. Bueno, pero que como digo, Fernando Iwasaki no deja de reconocer que hay cierta comunicación en su presentación, que es así. Siempre habíamos creído que los campos semánticos de la polla española y de la polla hispanoamericana no sólo eran distintos, sino incongruentes entre sí. No obstante, un análisis riguroso del vocabulario naipesco de los siglos XVI y XVII revela que la polla española y la polla hispanoamericana tuvieron el mismo origen timbero. Así, mientras que en América Latina, la polla conservó su acepción de juego y apuesta, básicamente digamos que la polla es una apuesta, En España se convirtió en la excepción al juego y la apuesta. La polla fue una pertinaz obsesión para los españoles del siglo de oro. En realidad, también para los españoles del siglo XXI, aunque la polla moderna es la misma pero diferente. Con ocasión del cuarto centenario de la publicación del Quijote, se ha hablado mucho del corazón de Cervantes, de la cabeza de Cervantes y hasta de la mano de Cervantes. Por eso la presente investigación quiere ser un discreto homenaje a la polla de Cervantes. El artículo de Iwasaki, jugosísimo, hace referencia a casi todos los autores que conviene conocer sobre el juego y en general sobre la literatura de los siglos de oro, con alguna excepción como los amenísimos Días geniales o lúdicos, no confundir con los Días geniales de Alessandro Alessandri, de Rodrigo Caro, a pesar de la aparición del Aguafiestas y también clérigo sevillano Francisco Luque Fajardo. Que son estos Días geniales a los juegos de la antigüedad grecolatina lo que la obra de Hyde a los orientales. O incluso podría haber recordado, Olvida, Iwasaki, a San Juan Bautista de la Concepción, tan dado a hablar de juegos. Y sobre todo, permite a los alumnos pensar este artículo. Que si un hombre de tan alto talento como Cervantes pudo sucumbir a las trampas y a lo que de necio tiene el juego, nadie está a salvo de tropezar en la adicción y en aquellos comportamientos que, si la vida fuera el juego del ajedrez, nos darían jaque y jaque mate casi sin movernos. Bien, pues hasta aquí esta presentación de este juego que perfectamente podemos jugar en clase con una clase entera. Mientras unos suben, otros ascienden. Les costará muchísimo, como digo, llegar hasta la palma. Sí, sigo aquí detrás y no veo el botón de... Ajá, aquí.